No nos vamos a pelear por cargos, yo no, no me voy a pelear por cargos, pero estoy reclamando, fíjense inclusive, lo que considero mi derecho. Si me dicen, no, oye no, tú estás malinterpretando, mira, lo que aquí dice, lo que aquí quiere decir es esto. Y yo digo, ah, pues, tienes razón, yo interpreté mal, aquí dice que el sexto lugar se va a presidir la Cámara. Eric Sandoval, puede empezar la verdadera oposición que tanto hace falta en cualquier, no. No, hombre, a ver, yo soy parte de este movimiento, yo no voy a darle la espalda a este movimiento, yo no soy oposición, hemos luchado años para llegar a donde estamos. Está perdido quien de buena fe diga que vamos a romper, que vamos a hacer otra cosa, que vamos, yo apoyo, apoyaré hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y apoyaré desde el primer segundo de su mandato hasta el último segundo de su mandato a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual compañera presidente. O sea, quien se quiera hacer bolas, que se vaya a hacer bolas a otro lado. Yo soy parte de este movimiento, soy parte de esta lucha por el pueblo, soy parte fundamental y por ningún motivo, ninguno es ninguno. Hombre, yo quise ser el presidente de la República y acepté el resultado de inmediato, sin escatimar nada, porque lo más importante, que nadie se equivoque. Yo nunca voy a poner en riesgo la unidad de este movimiento. Quizás por eso hay quien se quiere pasar de la raya conmigo, porque sabe que conmigo se cuenta, que yo no voy a poner mis intereses por delante del movimiento, nunca, nunca. Miguel Zaragoza, patriota incorruptible, siempre con argumentos políticos de la razón al 100 charro negro.